¡Muy buenas noches! ¡Qué placer es reencontrarme nueva vez con todos ustedes en un sábado más para llevarles a ustedes esta revista semanal de entrevistas que como cada semana preparamos con muchísimo amor para todos ustedes y para que conozcan un poquitico más de aquellas personalidades de diferentes ámbitos, obviamente en otra faceta totalmente diferente donde ustedes quizás no la han podido ver. Entonces en la noche de hoy como es ya de costumbre tenemos un invitado de lujo que usted no debe de perderse. De inmediato nos vamos a nuestra primera pausa y en breve retornamos con N y N. La entrevista no se muevan. 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 ¡Suscríbete al canal! No te quedes sin adornar tu casa. Desde ahora y hasta agotar existencia, toda nuestra mercancía de Navidad está casi regalada. Quinaldas, muñecos, bolas, flores, Santa Claus, renos, muñecos de nieve, cojines y lencerías. Ven a buscar tus adornos navideños para que pongas tu casa linda y puedas aprovechar esta feria de adornos de Ferretería El Progreso. Además, participas en nuestra gran rifa. Ferretería El Progreso, todo lo de Navidad en un solo lugar. Es tiempo de Navidad. Tiempo de cambiar tu casa. Sala, habitación, cocina o exterior. Ven ahora y cambias todo y comienzas a pagar en 60 días. Porque en Yunei no pagas el primer mes. Son dos tiendas. Avenida Arriba frente al Estadio Olímpico. Y Calle Antonio Guzmán frente a la B. Es tiempo de Navidad. Es tiempo de cambiar. Muebles Yunei, lo mejor para tu hogar. ¡Ey, ey, ey! ¡Feliz Navidad! ¡Te desea Muebles Yunei! Adquiere con Alaver tu solar en los residenciales La Esmeralda y el Portal 3 en La Vega. Excelente tasa de interés de un 10% anual. Plazos de hasta 10 años para pagar y cuotas desde 5,580 pesos mensuales. Para más información, visítenos en las oficinas de Alaver o llámanos al 809-573-2655. Alaver, asociados con el servicio. A la hora de la construcción, AIH Industrial es tu mejor opción. Desde el 2004, dando soluciones de diseño y fabricación a todo tipo de estructuras metálicas, ingeniería y construcción. Edificaciones comerciales, naves industriales, puentes, techos en Alucinc en toda su variedad. Vallas publicitarias, escaleras metálicas, hierro forjado, showrooms, parqueos, estaciones de combustibles y más. AIH Industrial, obras con criterio. Autopista Duarte, kilómetro cero La Vega, 809-242-6544. La mayor variedad de gomas para carros, jipetas, palas, tractores, montacargas, retroexcavadoras y camiones la encuentras en Centro Gomas Bello. Contamos con modernísimos aros para tu vehículo. Tenemos una gama de servicios, reparación del tren delantero, alineación y balanceo computarizado, llenado de neumáticos con nitrógeno y baterías para vehículos e inversores. Visita el Centro de Gomas y Servicios más completo. Estamos en la Avenida Pedro Arrivera, kilómetro 1 en La Vega, Centro Gomas Bello. Visita el Centro de Gomas Bello. Con más de 50 años, ahora es nuestro taller de servicios automotriz. Talleres Polanco, Centro de Servicios. Cambio de aceite, alineación y balanceo, diagnóstico y reparación de tren delantero y mantenimiento en general. Para que mantengas tu vehículo rodando como nuevo. Talleres Polanco, Centro de Servicios. Rápido, fácil y confiable. Visítanos en el mismo local de Talleres Polanco, Avenida Pedro Arrivera, teléfono 809-573-2660 La Vega. Talleres Polanco, Centro de Servicios. Bien, qué bueno que continúa con nosotros. Esto es NN La Entrevista en una edición más en este sábado. Ya casi es Navidad, señores, ya la próxima semana y quiero aprovechar para informarles a todos ustedes que tendremos un especial de Navidad la próxima semana donde conoceremos como diferentes compañeros del medio de la comunicación pasan sus Navidades y fuimos a invadir sus hogares. Así que pendiente esta semana porque va a estar muy chulo. Y bueno, ya vamos a darle paso a nuestra invitada de la noche de hoy. Para mí es un placer y un honor tenerla aquí con nosotros, pero no voy a hablar mucho. Quiero que sea Oliver que nos muestre a todos ustedes quién es la invitada de la noche de hoy. Hola, hola, ¿qué tal? Les habla María Angélica Marte, subdirectora general y directora editorial de la revista Donatele. Estoy súper feliz de estar compartiendo con todos ustedes en esta entrega especial. Digo que es especial porque a partir de ahora no solamente seremos revista de moda, sino que también seremos revista de moda y canal de YouTube donde cada semana, una vez por semana, estaremos llevándole más contenido, entrevistas, segmentos de moda, belleza y mucho más que tú ni nadie se pueden perder. Porque recuerda que si quieres ser diferente, solo tienes que ser Donatele. Y si quieres ser diferente, solamente tienes que ser Donatele. Ese es su eslogan y definitivamente María Angélica se caracteriza por ser una joven emprendedora y diferente de nuestra ciudad de La Vega. Hola María Angélica. Hola Nelpa, gracias. De verdad que estoy muy feliz por fin. Se dignó de invitarme, no, mentira. Mil gracias por la oportunidad, de verdad que te tengo mucho aprecio, te lo he dicho anteriormente. Y que bueno, que nos estemos apoyando mutuamente y gracias de verdad por el espacio. Gracias, gracias. Yo te conozco a ti desde hace un tiempo. Bastante. Prácticamente desde, tú eres todavía una niña, si podemos decirlo así. Tú eres una niña. Recuerdo bien. Pero, exactamente. Recuerdo bien un cumpleaños de una prima, alguien que tenemos en común, familiar. Nelpa y yo con dos colitas. Dos colitas, una faldita, un cumpleaños de una niña animando. Ahí fue donde Nelpa y yo nos conocimos. Yo conocí a María Angélica siendo más niña todavía, eso era lo que quería decir. Ella todavía, en ese momento ya tenía ese deseo de ella poder incursionar en los medios de comunicación, le gustaba la animación y todo eso. Y en ese entonces eras una niña, pero ahora estoy sentada prácticamente frente a una empresaria. Porque podemos decirlo de esa manera, tú eres fundadora de una revista de modas nacida en la ciudad de La Vega. Sí. ¿De dónde te surge a ti la motivación para tú crear este tipo de revistas específicamente en nuestra ciudad? Mira, te cuento que, como habías comentado bien, Donatella es la primera revista de moda que nace y se elabora aquí en la ciudad de La Vega. Tenemos ya tres años, gracias a Dios. Y la revista llega a toda la zona norte del país, a Santo Domingo. Fue muy espontáneo la manera en que nació Donatella. Te cuento que no he estado para nada entre mis planes de vida. Y sin embargo, un muy buen amigo, Nicolás Conin, no sé si lo conoces, se me acercó y me dijo, oye, pero a ti te gusta la moda y te gusta todo eso. Hazte una revista. Y yo dije, ah, pero está loco. Yo pensé como que era algo totalmente inalcanzable, porque mis parámetros de revista eran Cosmopolitan, Vogue, y yo decía, no, pero yo no puedo llegar a ser, como que lo veía como algo muy lejano. Sí. Sin embargo, pasaron los meses, ey, miren, el pata actualizada, miren, 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 cada puta. Sí, esas son todas las ediciones que han salido de la revista. Entonces, como te iba comentando, pasaron los meses y yo en un momento de ocio en mi hogar, yo dije, conchale, yo quiero hacer algo novedoso para mi ciudad. Quiero hacer algo que de verdad haga destacar La Vega, no solamente dentro de ella, sino fuera de que cualquier persona que recibe el producto en sus manos diga, conchale, pero en La Vega sí hay cosas de calidad, como lo existe aquí en nuestra ciudad. Y entonces me acordé de aquellas palabras que él me comentó y yo dije, no, Paquita, y así fue como nació Donatella. ¿Qué edad tenía en ese entonces? 15 años. ¿15 años? Casi 16, faltaban algunos meses para comer. ¿Cómo tú te hiciste? Una niña de 15 años, básicamente, hasta sin cédula, tú obviamente tenías que depender de alguna persona para tú poder realizar algún tipo de actividades o cualquier tipo de gestión relacionada, obviamente, con la revista. Claro, así es. De verdad que desde un principio conté con el apoyo de mi madre y qué bueno que también veo que tú cuentas con ese apoyo, porque estamos aquí en el estudio y los padres de Nelpa están aquí. Desde el primer día. Desde el primer día. Les pregunto, ¿ustedes vienen siempre? Y me dicen que sí, de verdad, qué bueno, porque yo recibo ese apoyo por parte de mi madre y de mi padre también y es lo mejor. Cuando tus padres están ahí apoyándote, todos tus sueños son más posibles y estás en las mejores manos. Y más en este medio que tú sabes muy bien que es un poquito complicado. Sin embargo, con mi madre conté en el apoyo de Donatella, en todos mis proyectos ella me ha apoyado. Y como sí, dices muy bien, se necesitaba a alguien mayor de edad con la parte legal. O sea que mi madre no solamente fue mi sustento moral, sino también en esa parte. Y sigue siendo hasta el sueldo hoy la directora general de la revista y administrativa. Yo por mi parte llevo la subdirección y de igual manera la dirección editorial de la revista. ¿Qué te costó lanzar este proyecto? O sea que siempre para tú poder hacer tus sueños tienes que sacrificar ciertas cosas. ¿Qué te costó a ti tener a Donatella? Mira, qué bueno que me preguntas eso, porque las personas nada más se enfocan en el resultado final. Sí. Dicen, oh, mira qué lindo este que el otro, wow, así sea bueno, qué sé yo cuánto. Pero no saben, el sacrificio que te lleva, tú llegar hasta donde tú has llegado. Y tú lo sabes, Nelfa, tú que has experimentado todo eso de una manera u otra. Donatella empezó a base de un préstamo. Mami me dice, no diga eso, pero a mí me gusta decirlo para que la gente vea que de verdad hay un sacrificio por detrás. Donatella empezó a base de una idea y de un sueño de una niña de 15 años. Mami en un momento dijo, tiene que estar loca, pero sin embargo me apoyó. No, que siempre te lo dice, siempre hay uno que te dice, tú estás loca, ¿cómo tú haces eso? Para una locura sana, una locura emprendedora, vamos a decirlo así. Y Donatella empezó a hacer un préstamo. Yo me acuerdo que con Donatella yo empecé con unos tenis, caminando de aquí para allá, a las 12 del mediodía, en la tarde, desde que salí del colegio. Pero, o sea, como una loquita vieja, como dicen, después pasé en un motoconcho, porque no me da vergüenza decirlo. Y ya gracias a Dios, a través del trabajo he podido ya adquirir un vehículo. Y así realmente como ha nacido Donatella, a base de mucho trabajo. Yo todavía para elaborar cada 10 tengo que acostarme a las 3, a las 4 de la mañana. O sea, de verdad es un gran esfuerzo, pero al final del día vale muchísimo la pena. Y cuento con un gran equipo de profesionales, José Rodríguez y Scarlett Ramírez TR, fotógrafos. Y de igual manera hay estilistas nacionales como Angel Díaz, que trabaja con Pandora. Delis Piñas, la maquillista. Jessica de León. Stanley Cruz, que es quien me diseña la revista. O sea, que no solamente somos mami y yo, detrás hay un gran equipo. ¿Qué más? Además de la revista, te vemos en diferentes actividades involucradas. No tan solo, obviamente, trabajas directamente con ellas, sino que, si no mal tengo entendido, si no mal recuerdo, tú también eras, fuiste gerente de un... Restaurante. Un restaurante. Para no extender, porque se me puede pasar alguna. ¿Cómo tú te haces o cómo tú te hacías para tú dividirte en tantos roles? Porque también tú tenías que estar en el colegio, luego nuevamente en la universidad. Estabas viajando para Santiago, estudiando diseño de moda, que no mal recuerdo. Oye, María Angélica, pero Dios mío. La gente me dice, tú no te hartas, tú no te cansas. Y yo, no, señores. Como dice una amiga mía, uno va a descansar cuando uno se muera. Ahora hay que buscarse el moro dignamente, que es lo más importante. Mira, yo duré tres años aquí con esta cadena del Grupo Medrano. Duré tres años en Microvisión Canal 10, un año y medio con Oliver Peña, en el canal de él, un espacio de moda. Así fue como empezó todo en televisión. Realmente, antes de Donatella, ya yo había trabajado en los medios comunicativos, en radio, en televisión. Y ya tenía cierta experiencia de lo que es un poquito este mundo. Duré, como te dije, tres años en Grupo Medrano. De ahí pasé con lo que es un programa propio radial. Se llamaba La Moda Radio. Duré algunos meses con él. También fui gerente de eventos y altavistas restaurant. Duré un tiempo acertado, vamos a decirlo así. Y fue una experiencia magnífica porque me pude involucrar un poquito en la gastronomía y en otras áreas y conocer a muchas personas. Recientemente estuve temporalmente en lo que es el show del mediodía. Pasé a Colorvisión y de verdad que para mí eso fue una experiencia magnífica. Y una oportunidad que yo dije, wow, papá Dios, de verdad que tú me pones en el momento dedicado como tú sabes hacerlo. Porque fue algo totalmente inesperado. Yo fui a reunirme y aprovecho ya para abundar en el tema, ¿verdad? Pero lo del show del mediodía, vamos a dejarlo más para adelante. Tú sabes, sí, vamos a hablar más adelante. Mientras tanto, yo quiero preguntarte. La revista Donatella, la diferencia de esta revista, porque en el país existen muchas del mismo tipo. ¿Cuál es la diferencia entre Donatella y las otras demás revistas? Nelfa, me encantan tus preguntas. Mira, de verdad que Donatella se diferencia mucho a las demás, no porque lo quiera decir de la boca para afuera, sino porque detrás de Donatella hay una historia de una niña de 15 años. Hay una historia de una niña que ha tratado de emprender, que ya ahora no soy tan niña, pero de igual manera soy bien joven. Y eso es lo más importante, que no solamente es una empresa de socios o personas que se reúnen y dicen, mira, ahí está el dinero, vamos a hacer que las cosas pasen. No, yo hice que las cosas pasen sin dinero, sin transporte y de verdad que ha valido la pena. Y no solamente eso, sino que son muchas cosas que uno encuentra en el camino. No es fácil, de verdad que sí. Estas personalidades que tú has contactado para obviamente ser tu portada de revista, que son figuras reconocidas a nivel nacional, ¿ha sido difícil? ¿Ha sido fácil? ¿De qué manera tú has podido tener esta relación con estas personas? Mira, como ya el público lo habrá notado, yo tengo una personalidad muy pintoresca. Sí, bastante. Bastante, ya la gente te conoce por esa personalidad. Sí, sí, y soy un poquito atrevida en cuanto a mi trabajo y esto me ha ayudado muchísimo. Ese atrevimiento en el trabajo es muy necesario porque tú haces cosas que tú entiendes que tú no vas a lograr hacer, sin embargo, terminas haciéndolas. Esto me ha ayudado mucho, de verdad que sí, ese ímpetu. Yo he tenido en portada a Pamela Suet, ahora salimos con Luz García, he tenido a Glancy Feli. Son figuras realmente con cierto... Peso. Exactamente, que todo el mundo me dice, guay, ¿cómo tú la consigues? De verdad que para mí se me ha hecho muy fácil, modestamente, por el motivo de mi personalidad. Porque yo, óyeme, cuando tú consigues relación con una persona, a partir de ahí tú haces una cadena y vas relacionándote con las demás. Y lo mejor de todo es que desde el primer día nosotros hemos tratado de hacer un trabajo de alta calidad, con mucho amor, con mucha dedicación, con mucha pasión. Y cuando ese resultado final sale a la calle y las otras celebridades la ven, porque a través de las redes sociales es fácil tú contactar con todas, cuando ven ese trabajo final dicen, cóchale, pero es buena la calidad, es un buen producto, y aceptan entonces trabajar con nosotros. O sea que de verdad, yo soy muy agradecida. Y estoy muy agradecida con todas las personas que han formado parte de esta revista, desde la celebridad hasta la última persona que trabaja con nosotros. Y también muy agradecida con el público, muy agradecida con los patrocinadores. Nosotros tenemos muchísimas empresas que nos apoyan, más de 50 empresas nos han apoyado en la revista. Personas que desde el primer día que trabajan con nosotros siguen hasta hoy. Y el mismo equipo con que empezamos de trabajo siguen hasta hoy. O sea que de verdad yo soy muy agradecida y me siento muy agradecida por todo esto. Y así realmente es la manera que yo he contactado con todas. ¿Cuál es la meta, el objetivo de Donatella? Donatella, ¿qué es lo que diferencia de las otras revistas y los otros medios? Es que Donatella, más que una revista de moda, es una revista que trata de empoderar a la mujer, que es mi labor personal. Yo nací, yo digo que yo nací y lo he percibido. Nací para empoderar a las mujeres y a los jóvenes. De que sí podemos, de que las cosas honestas y por el buen camino se pueden lograr. Y a través de Donatella yo quiero hacer eso. Por eso en cada edición yo entrevisto a figuras conocidas tanto nacionales como locales de aquí de La Vega. Desde el primer día entrevistamos a mujeres veganas que se han esforzado por años y años arduamente en su trabajo. Mujeres que nunca han sido destacadas como deberían por el gran trabajo que han hecho. Y Donatella, más que una revista de moda, más que la parte superficial y banal, Donatella va más allá. Va a llevar un mensaje a la sociedad de que nosotras como mujeres y los jóvenes y los hombres también, pues pueden salir adelante. Pueden, como yo dije ahorita, buscarse el moro dignamente. Sí se puede. Un aplauso por favor para María Angélica, que es inspiración de emprendimiento para todos los jóvenes que quieren, pues lanzarse y realizar y materializar sus sueños. ¿Verdad que sí, María Angélica? Que sí se puede. Bueno, mientras tanto nos vamos ya a nuestra pausa. Ya cuando retornemos seguimos conversando de algunas cositas más interesantes con nuestra invitada de la noche de hoy, María Angélica Marta de la revista Donatella. No se muevan. No se muevan. No se muevan. Comenzó la Feria de Mercancías Decorativas de Navidad en Ferretería El Progreso, para que no te quedes sin adornar tu casa. Desde ahora y hasta agotar existencia, toda nuestra mercancía de Navidad está casi regalada. Quinaldas, muñecos, bolas, flores, Santa Claus, renos, muñecos de nieve, cojines y lencerías. Ven a buscar tus adornos navideños para que pongas tu casa linda y puedas aprovechar esta feria de adornos de Ferretería El Progreso. Además, participas en nuestra gran rifa, Ferretería El Progreso, todo lo de Navidad en un solo lugar. Es tiempo de Navidad. Tiempo de cambiar tu casa. Sala, habitación, cocina o exterior. Ven ahora y cambias todo y comienzas a pagar en 60 días. Porque en Yunei no pagas el primer mes. Son dos tiendas. Avenida Arriba frente al Estadio Olímpico. Y calla Antonio Guzmán frente a La Verde. Es tiempo de Navidad. Es tiempo de cambiar. Muebles Yunei, lo mejor para tu hogar. ¡Hey, hey, hey! ¡Feliz Navidad! ¡Te desea Muebles Yunei! Adquiere con Alaver tu solar en los residenciales La Esmeralda y el Portal 3 en La Vega. Excelente tasa de interés de un 10% anual. Plazos de hasta 10 años para pagar y cuotas desde $5,580 pesos mensuales. Para más información, visítenos en las oficinas de Alaver o llámanos al 809-573-2655. Alaver, asociados con el servicio. Es tiempo de Navidad. Tiempo de cambiar tu casa. Sala, habitación, cocina o exterior. Ven ahora y cambias todo y comienzas a pagar en 60 días. Porque en Yunei no pagas el primer mes. Son dos tiendas. Avenida Arriba frente al Estadio Olímpico. Y Calle Antonio Guzmán frente a la V. Es tiempo de Navidad. Es tiempo de cambiar. Muebles Yunei, lo mejor para tu hogar. ¡Hey, hey, hey! ¡Feliz Navidad! ¡Te desea Muebles Yunei! A la hora de la construcción, AIH Industrial es tu mejor opción. Desde el 2004, dando soluciones de diseño y fabricación a todo tipo de estructuras metálicas, ingeniería y construcción. Edificaciones comerciales, naves industriales, puentes, techos en Alucinc en toda su variedad. Vallas publicitarias, escaleras metálicas, hierro forjado, showrooms, parqueos, estaciones de combustibles y más. AIH Industrial. Obras con criterio. Autopista Duarte, kilómetro cero La Vega. 809-242-6544. La mayor variedad de gomas para carros, jipetas, palas, tractores, montañas. Contacargas, retroexcavadoras y camiones la encuentras en Centro Gomas Bello. Contamos con modernísimos aros para tu vehículo. Tenemos una gama de servicios. Reparación del tren delantero. Alineación y balanceo computarizado. Llenado de neumáticos con nitrógeno. Y baterías para vehículos e inversores. Visita el Centro de Gomas y Servicios más completo. Estamos en la Avenida Pedro Rivera, kilómetro uno en La Vega, Centro Gomas Bello. Toda la experiencia de nuestro taller y laboratorio diésel con más de 50 años ahora es nuestro taller de servicios automotriz. Talleres Polanco, Centro de Servicios. Cambio de aceite, alineación y balanceo, diagnóstico y reparación de tren delantero y mantenimiento en general. Para que mantengas tu vehículo rodando como nuevo. Talleres Polanco, Centro de Servicios. Rápido, fácil y confiable. Visítanos en el mismo local de Talleres Polanco, Avenida Pedro A. Rivera, teléfono 809-573-2660 La Vega. Talleres Polanco, Centro de Servicios. Seguimos con nuestra invitada de la noche conociendo un poquitico más. Ya hablamos al principio acerca de su proyecto y pues de cómo él inició. Y vamos a hablar ahora acerca de ti, María Angélica. De verdad, cuéntame. Vamos a hablar de ti. Y sabemos que eres vegana, pero específicamente ¿de qué parte de la ciudad de La Vega tú eres? En el centro de la ciudad, ahí. En el mismo centro. En el mismo centro de la ciudad. Sí, sí, sí. Vegana de corazón. Excelente. ¿Qué entiendes tú que tiene de diferente María Angélica Marte a todas las jóvenes de esta generación, de tu edad? Ay, ay. De verdad, a sinceridad. A sinceridad, porque tú eres súper sincera, entonces vamos a ver. Como bestia, como bestia. Yo sé que de modesta tú no tienes nada también. Bueno, honestamente, todo me hace diferente porque desde el colegio, mis amigas siempre, las de mi edad, estaban pensando en otra cosa. Yo lo que estaba pensando en echar para adelante, salir adelante, hacer las cosas bien hechas. Ahora mismo sustento mi hogar, eso no lo hace una niña de mi edad, porque al final del día, aunque parezca toda una agentada, soy súper joven. Sustento mi hogar, sustento mi hogar, me gusta trabajar. Cuando me preguntan cuál es tu hobby favorito, a mí me encanta trabajar. Mi hobby favorito es trabajar. Siempre yo tengo que estar haciendo algo. Recientemente tuve algo, me hice una pequeña cirugía bucal y tuve como tres o cuatro días que no podía hablar mucho. Y para mí eso fue, ay Dios, no, me salió el cuco. Y me decían de que no, pero que tú tienes que estar en reposo. De verdad, para mí eso fue súper tedioso. Yo intenté leer, ponerme a ver serie, pero yo lo que quería era salir a trabajar, a ver qué hago con la revista, distribuir, a trabajar. ¿Por qué ese deseo desde tan joven de producir, de salir a la calle, de trabajar? ¿Por qué? Mira, como te había comentado anteriormente, lo mío va más allá. Yo siempre he dicho que la persona que se enfoca... Porque normalmente, por eso, obviamente viene la pregunta, uno como joven primero se enfoca en estudiar. Entonces ya luego, por lo menos estudiar, salir de bachillerato para luego entrar a la universidad. Terminar la universidad. Entonces entrar, entonces ahí empezar a emprender o a trabajar, que la mayoría de personas lo hacen. Por eso es mi pregunta, ¿a qué viene ese deseo, ese ímpeto de tu poder? Bueno, yo digo, y lo he puesto en ejemplo con mi trabajo, que se pueden hacer las dos cosas a la vez. Siempre y cuando uno trate de manejar la balanza, se pueden hacer las dos cosas a la vez. Yo estudio, trabajo, soy propietaria de una empresa, en pocas palabras, ahora mismo estoy constituyendo otra empresa. O sea que sí se puede, siempre y cuando uno se organiza. Yo trato de tener mi agenda, de ponerme en orden. Hay veces que las cosas no salen como uno quiere, pero sí se puede. Entonces yo no voy de acuerdo con eso de que tú tienes que terminar la universidad y tener un título para salir a trabajar. Ahora mismo tenemos una situación social en nuestro país de que no se le está dando oportunidad a los jóvenes, de que los hombres que no están trabajando, que no hay oportunidad de trabajo. Pero muchas veces porque cuando salen de la universidad que tienen su título, no tienen experiencia. Y ahora mismo está comprobado que las entidades lo que están buscando es personas con capacidad. Personas con ese deseo, con ese talento. Más que un título, buscan personas capacitadas. Entonces yo entiendo que uno debe de ir a la par. Y qué mejor si, claro, tu carrera te lo permite. Porque si tú estudias medicina, pues claro, enfócate en tus estudios. Pero si tú puedes buscar una balanza de aprovechar ese tiempo que te sobra, tratando de emprender un proyecto, es mucho mejor. Porque si en un mañana tú trabajas en otra entidad, ya tú tienes experiencia. Y las empresas buscan muchísimo eso, las experiencias. Y si en un futuro pones tu empresa, ya tienes experiencia porque trabajaste en otra. Entonces es muy importante hacer esa base. Y yo le he puesto en práctica con mi ejemplo. O sea, no hay que parar los 30 años para tú trabajar. ¿Por qué? No hay que esperar tener una carrera. No hay que esperar, al contrario, empieza ahora. Y así mismo lo que tú, yo estudio mercadeo. Y lo mismo que estoy trabajando con la revista en la parte de negocio y el mercado, lo estoy viviendo en mi universidad. Entonces voy creciendo un poquito más. No solamente lo voy aprendiendo teóricamente, sino que en la práctica. Y eso es muy necesario. Estudias mercadeo. ¿Tienes algún proyecto para, aparte de Donatella? Porque Donatella, además de ser revista, ya básicamente la estás creando como una empresa, como una marca. Y ya tiene varios proyectos en carpeta, me parece que sí. Sí, mira, mi sueño es tener una empresa de comunicación digital. Una empresa grande que maneja muchos medios, tanto los tradicionales como los digitales, los modernos. O sea, que no solamente sea lo básico, porque la revista al final del día es un medio tradicional. Es un medio que existe hace muchísimos años. Entonces, mi sueño y mi meta, y estoy trabajando para eso y lo estoy poco a poco consiguiendo, es tener una empresa de comunicación. Bueno, Donatella no solamente es revista, tenemos actualmente un canal de YouTube donde cada equitiempo subimos entrevistas de las mismas figuras que entrevistamos en las revistas. Hacemos una entrevista bien chula y bien interactiva que pueden entrar a nuestro canal Donatella en YouTube, Revista Donatella. De igual manera, ahora mismo constituimos, estamos constituyendo una empresa de comunicación digital, que es una empresa de manejo de redes sociales, todo lo que tenga que ver con marketing digital. O sea, que poco a poco Donatella va ampliando. Si es una marca, es una empresa, es una empresa que tiene ya varias ramas, que no solamente se está quedando en revista, porque las empresas de este siglo tienen que estar dispuestas a innovar. Si te quedas en lo mismo, no vas a ningún lado. Claro, a menos que tú seas corripio, que es verdad, pero las empresas de este siglo tienen que dedicarse a innovar. Y más nosotros que somos jóvenes, o sea, no podemos quedarnos estancados, tenemos que salir adelante, hacer cosas nuevas, tenemos que buscar la manera de ser más modernos. Y de inyectarle esa nueva química, esa nueva chispa a la sociedad. Si hay empresas tradicionales, vamos a inyectarle un poquito de nosotros para que esas empresas vayan también innovando. Porque yo siempre he dicho que si creces tú, crezco yo. Y si crecemos ambas, crece el mercado. Te vemos involucrada en muchos talleres de emprendedorismo. Emprendimiento, sí. A raíz, obviamente, de ese deseo, esa hambre, ese ímpetu, como tú dices, de tú crecer en tus diferentes ramas. Estos talleres, ¿en cuáles específicamente tú te has preparado para tú poder entonces hoy en día estar trabajando todo lo que estás haciendo? Porque tú has hecho muchos. Sí, ya yo he hecho varios talleres. Bueno, ahí en la pantalla están viendo uno de ellos, que fue Emprendense, un evento de Santo Domingo de emprendimiento, en la Semana Global de Emprendimiento, que fue organizada por el alcalde de Santo Domingo, David Collado. Y en la otra parte, me ven con el alcalde de Aquila Vega, que fue un taller que duró bastante tiempo. Ahí yo salí certificada como coach de emprendimiento, que es algo que se está usando mucho, lo de coaching, y eso le... Entonces, a raíz de este taller, o de este curso, ¿tú puedes también realizar talleres? O sea, en la palabra coaching, para mí es una persona que te puede también. Es un guía. Es un guía que también puede entrenar. Claro, yo digo que en el aprendizaje es que se hace el maestro. O sea, no porque yo hice ya un curso, ya yo voy a ponerme verdad. Sí. O sea, mientras más yo... Ya yo he hecho varios, yo he hecho como cinco o seis, y no solamente aquí en la Vega, yo he hecho en Santo Domingo varios cursos, he trabajado directamente con el Ministerio de Industria y Comercio en mi Pymes, que son ellos, a raíz de uno que hice aquí en la Vega, pues me siguieron llamando para que fueran los otros. Incluso en uno en Santo Domingo, que se celebró en el Dominican Fiesta, en el hotel, salí galagonada en tercer lugar. Habían ciento y pico de proyectos, y de los ciento y pico seleccionaron 40, de los cuales yo quedé seleccionada, y después de esos 40, tres. Y de los tres yo quedé como tercera finalista, y de verdad que poco a poco estoy tratando de capacitarme. Porque yo digo, no solamente uno puede crecer ni de edad ni de tamaño, hay que crecer un poquito más de aquí de mente para poder aportarle ese conocimiento a la sociedad. ¡Wow! ¿Quién te inspira, María Angélica? Porque te vemos hablando mucho de todos los proyectos que estás realizando, de tu deseo, de tus sueños, pero ¿quién es esa persona que tú dices, ok, eso es lo que yo quiero lograr, esa es la persona a la que yo quiero seguir y ser como esa persona? Mira, yo no te puedo dar una musa en específico, un parámetro en específico, pero sí te puedo decir que, algo que voy a compartir brevemente, en mi habitación yo tengo una pared un poquito bien amplia, llena de murales de mujeres empoderadas de la historia, y tú puedes encontrar a Diana de Gales, puedes encontrar a Michelle Obama. Pero feminista, la niña, como ella suena. Soy bastante feminista, pero equitativa, porque el término feminista se puede... Malinterpretar. Exactamente, hay que, el feminista que son las radicales, que es que nosotras más que los hombres, y están las feministas equitativas que buscan en la sociedad esa igualdad social entre ambos, entre ambos géneros. Entonces, como te iba comentando, en mi habitación tengo una parte repleta de mujeres empoderadas de la historia, ahí está mi mamá, porque mi mamá es empoderada porque ella me aguanta a mí, tiene 20 años aguantándome. Pero mira, como te dije, está Michelle Obama, está Margarita Sedeño, de verdad que la admiro muchísimo a la vicepresidenta de aquí, República Dominicana. Hay muchísimas mujeres, Diana de Gales, Margaret Thatcher, o sea, mujeres en diferentes ámbitos, desde política, arte, Coco Chanel. Entonces, yo no te puedo decir una mujer en específico. Mi inspiración en general son las mujeres, porque yo trabajo para las mujeres. Si tú me preguntas qué legado yo quiero dejar, pues yo quiero dejar de legado de que las mujeres se den cuenta de que tenemos la capacidad de salir adelante, y no hay que irse por el camino indicado. O sea, yo hasta ahora, todo lo que he logrado, ha sido a base del apoyo de mis padres, ha sido a base de préstamos, ha sido a base de salir a la calle, a el tereta del sol, a buscarme el moro. Y la gente lo sabe, porque la gente a mí me ha visto. Entonces, no hay por qué hacer las cosas de manera, o sea, de ese tipo de cosas que se está viendo mucho actualmente. Fácil. Entonces, yo a través de mi trabajo quiero dejar ese legado. Y a través de las mismas mujeres en general es que yo me inspiro y quiero inspirarlas a todos también. Cambiando un poquitico de tema, debemos hablar, lo mencionaste en la primera parte de la entrevista, y fue tu participación en el show del mediodía. Y queremos saber, o sea, te vimos durante varias semanas. Sí, un mes y medio. Un mes y medio. ¿Qué pasó? ¿Por qué no continuaste el show del mediodía? Mira, la oportunidad era temporal, desde un principio la habíamos acordado, y lo mejor de todo es que esa oportunidad del show del mediodía le dio peso a lo que yo digo, a lo que yo siento, y a lo que yo he trabajado. Yo fui por pura coincidencia. Yo fui a un diván, que es el propietario del show, lo llamé y le dije, mira, yo me quiero reunir contigo para presentarte mi producto, mi revista. La idea fue ir a ofrecerle que los segmentos que yo hago en YouTube de la revista, pues lo pasen en el canal, en el programa, brevemente de dos minutos, qué sé yo, de tal manera que me pueda servir como publicidad para la revista, para darme a proyectar, y también a ellos como contenido jovial, porque si te das cuenta, no tienen personas quizás jóvenes como nosotras. Entonces, la entrevista se supone que iba a ser breve, duramos como una hora y media, él me dedicó mucho tiempo, y él se quedó impresionado, él le dio la revista y le dijo, wow, pero esto lo haces tú, y esto tú lo haces en la vega, yo le enseñé en entrevistas en el celular, o sea, él estaba loco. Y él me dijo, no, pero mira, yo no quiero eso, yo no quiero lo de las entrevistas, yo creo que tú te quedas aquí, fija. Te vamos a dar la oportunidad de que tú estés aquí con nosotros, temporalmente, de que puedas vivir la experiencia y que te puedas proyectar y adquirir nuevas relaciones. Entonces, eso le da peso a lo que yo digo, a lo que te he expresado anteriormente, de que las mujeres no tienen que hacer las cosas de manera negativa para conseguir lo que quieren. Yo no fui a proponerle nada indecente, como dice Romeo, y sin embargo, aunque estuve un tiempo, aunque estuve temporalmente, llegué, lo conseguí, vi cómo se maneja el canal, uno de los canales más grandes de este país que es Colorvisión, sin quitarles mérito a las otras empresas. Vi un programa que es el programa más viejo de República Dominicana, uno de los más viejos del mundo, tiene 50 años ya en los medios. O sea, que fue para mí algo impresionante, que le dio peso más a mis palabras y todo. Sí, pero ok, era una pacientía. Simplemente era un mes y medio. Exactamente. No era algo que tú te ibas a quedar de manera permanente. No, y al final del día, si te fijas, la línea del show del mediodía no es la línea que yo manejo. O sea, mi línea es un público más joven, mi línea es un público más mujeres, mi línea es un poco inclinado a la moda. O sea, la línea de ellos es, ellos manejan de todo, todo tipo de temas, pero ya son personas un poco más adultas que manejan lo que es la política, que hablan de todo lo que está pasando en la sociedad. Lo mío ya un poquito más definido. Yo tengo mi línea entonces al final del día, lo que yo andaba buscando y lo que ellos quisieron ofrecerme fue una oportunidad que de verdad yo estoy muy agradecida porque pude ver la gran pantalla, como dicen, ¿verdad? Pude experimentarlo de cerca y hacerlo. Nunca habías hecho Televisión Nacional. Nunca habías hecho Televisión Nacional y lo mejor de todo... Sí, es diferente, es muy diferente. Sí, es muy diferente y lo mejor de todo es que el poco tiempo fue muy importante. O sea, Iván me dijo, mira, de verdad, tú tienes mucha madera, tú vas a llegar lejos, tú puedes contar conmigo para lo que tú quieras. Y que se me olvidó decirte, cuando él me contrató por ese tiempo, que estábamos hablando en su oficina, que te dije que duramos un tiempo muy prolongado, me comentó él y dije, mira, yo quiero a alguien como tú, te voy a dar la oportunidad porque yo ando buscando justamente a alguien como tú, una mujer que tenga integridad y que tenga muebles en la cabeza. Literalmente esas fueron sus palabras y yo me quedé en shock. O sea, y yo dije, wow, o sea, gracias, yo no sabía que se notaba tanto. Pero qué bueno, María Kelly, que vamos ya a pasar para ir concluyendo con la entrevista, a un piano un poquitico más personal. ¿Eres hija única? Sí, tengo un hermano de parte de padre, pero realmente en cuanto al matrimonio, mi hermano es muchísimo mayor, fue un matrimonio 12 años antes de yo nacer, antes del matrimonio de mi madre. O sea que sí, en resumen, sí, soy hija única. Ok, tú vives con tu madre, obviamente. ¿Tu padre entonces? Él está en Santo Domingo, mantengo una relación con él, de verdad que sí. Bueno, recientemente, hace como dos semanas estamos juntos. No nos reunimos mucho por la distancia, pero igual él, déjame decirte que mi papá me ha apoyado mucho, siempre. Muy bueno. O sea, yo pensé que quizás, como ya yo era mayor de edad, él me iba a decir, no, busca tú tu camino. No, para nada, él me ha ayudado en mi camino, me ha ayudado con mi trabajo, está muy orgulloso de mi proyecto. Mi papá tiene una personalidad muy peculiar. Él es de esta persona. Cuidado, si fue él que tú saliste con esa personalidad tan... No. La gente me dice, ¿y quién fue que tú saliste? Y tú besas a mami o papi, y mami y papi son dos personas muy conservadoras, muy tranquilas. Bueno, mami en el ámbito familiar es muy como yo, así, pero son al final del día personas tranquilas, conservadoras y todo eso. Y yo digo que fue como la liga, como que hubo una liga y salí yo, ¿verdad? Ok, perfecto. Bueno, pues entonces, yo quiero que escuchemos a tu madre. ¿Cómo así? Tenemos a la madre de María Angélica. ¿Cómo así? Sí, vamos a escuchar que tiene un mensajito para ti, a doña José Pina. No. Vamos a verla. Hola María, ¿cómo está? Es tu mami que te habla. Yo espero que bien, que esté mejor de salud. Dime, aquí estoy. Mi corazón es para decirte que me siento bien. Me siento bien con el trabajo que lleva a cabo. Sé que eres una joven muy afanosa, muy dedicada a tu trabajo, a lo que quiere, a lo que persigue. Me siento bien porque sé que está invirtiendo tu juventud en algo próspero, en algo beneficioso para tu futuro, pidiéndole a Dios de todo corazón que te guíe, que te persigue y que te proteja para que puedas realizar tus sueños como lo desea. Sí, María desde pequeña fue un poco, así, imperativa, qué sé yo, deseosa. No le gustaba como que le pusiera muchos límites. Pero sí, una hija muy cariñosa, muy tierna, muy preocupada siempre por mi salud, por los quehaceres de la casa. Sí, pero era así, era así. Le gustaba mucho salir, mucho andar, muy jaintada, por cierto. Eso es parte de la niñez. Y desde grande yo digo, por caramba, tú has cambiado algo, pero qué bueno, ¿verdad? Que ya no eres tan… Dice ella, bueno, uno va madurando, ¿verdad? El tiempo no pasa en barde, como dice, ¿verdad que sí? Pero así es. María siempre ha sido muy cariñosa, muy, muy jaintadita, como dice, dentro de sus límites. Es muy tierna, María. Toma muy en cuenta lo que me preocupa, qué te pasa, mami, qué tienes, qué te falta. Es muy cariñosa y siempre vive pendiente a las cosas mías. Las cosas de ella también, es muy dedicada a su trabajo, siempre está pendiente que tengo que hacer esto. Y se reta a sí mismo, diría yo. Cada día quiere hacer mejor, superarse algo. En lo de la revista, pues, gracias a Dios, vamos caminando ya a la revista, la edición número 11. Y la veo muchas veces, pero María, caramba, que el tiempo… Sí, pero mami, quiero que cada día, quiero superarme, no quiero imitar a nadie, no, quiero cada día superarme yo en la revista, hacerlo mejor, llevarle mejor edición, llevarle mejor contenido. O sea, que la gente se sienta bien, que sea bien recibida. Y hasta ahora yo creo que sí, hemos tenido una aceptación bastante. No, no, supiera que no. Alguna vez hay que darle su aloncito de cabello, pero no, no, María, es bien, es bien. Después de todo ya, parece más quizás, pero algunas veces, algunas veces no, pero muchas veces sí se deja llevar. Y me consulta las cosas, mami, que tú crees de esto, que tú crees de esto. Tanto en la ropa como en el editorial, en los mensajes. Mami, ¿qué te parece esto? Ponemos esto. Y no, es llevadera después de todo. Ah, bueno, sí, eso es lo de cabello, tú sabes cómo es, es imperativa y no le gusta como que le pongas mucho cortapisa. Yo no sé, porque yo no quiero que en el futuro ella diga, oye, no me dejaron volar, no me dejaron hacer lo que quise, por eso le estoy ayudando, por eso le estoy apoyando en todo lo que pueda. Siempre que a las cosas yo sé, yo sé que sean por buen camino, siempre que cuente con mi apoyo. Ah, no, 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 varios, varios. Sí, 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 María Gélica era, le gustaba mucho andar, los vecinos, tenía unos vecinos que la querían mucho, que la quieren mucho, que todavía preguntan por ella. Y cuando vengo, María Gélica, ¿dónde está? Ay, que está donde el fulano. Ay, los vecinos de al lado, pero, pero sí, pero no. Es llevadera después de todo, dentro de su, bueno, ya sabe que es parte de mi corazón, es mi muchachita, es mi reina, dentro de todo, pues, imagínate, y me alegra mucho que siga con su trabajo. Es, es luchadora, María, no, 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 no se queda así, así. Cuando ella quiere algo, mija, hasta que no lo consiga, pues, lucha, afana, o sea, si tiene que acostarse a medianoche buscando algo, haciendo un editorial, lo que sea. Eso me gusta de ella, que es muy perseverante, muy persistente, sí, sí, sí. En cuanto a eso, sí, muy luchadora, muy trabajadora. Me siento muy bien con ella, y, aparte de su cosa, pero no hacemos buenas relaciones, yo creo que sí. Ay, me voy a morir, ¿por qué tú me hiciste eso? Ay, Dios mío. ¿Cómo tú te sientes al escuchar a tu madre? Tú me dices que, 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 o sea, que cómo tú y yo hice eso. Tu madre no es muy dada, a mí me dio un poquitico de trabajo convencerla, pero vino, me sorprendió cuando vino, pero sí. ¿Cómo te sientes? Primero, no me gusta llorar, y, y, se me salieron las lágrimas, y yo no lloro, y, ay, yo no sé cómo pica, pero qué bien, o sea, ay, Dios, fue muy especial, de verdad. Y, de verdad, que ahora acabo de comprobar que yo veía los programas de televisión y decía, es mentira, todo es planificado, todo el mundo sabe que va a aparecer. Estoy impresionada, yo no sabía nada, y, ¿sabes qué? Lo que me dio más risa al principio, que ese día, fue el mismo día que me hicieron la cirugía en la boca. Sí, pero que ella me dice a mí que tú eres muy impredecible, y yo le decía, o sea, tiene que ser un día que María Angélica no se dé cuenta, y ella no lo debe de saber. Y, ay, Dios mío, ella es tan impredecible, ¿por qué yo siempre ando con ella? Yo me di cuenta cuando le vi la ropa ese día, ella estaba, me hicieron recientemente la cirugía de la boca, y mami me dice de un prótasis de la nadir, y que, mira, yo vengo ahora, que voy a parar donde es fulanita, una amiga de ella. Y yo, ¿para dónde es fulanita? Porque es fulanita que vive en la capital, ella tiene muchos que no lo ve, pero yo estaba mala, yo no le di mente. Y yo dije, ay, no, puto, me informé. Con ese dolor ahí atravesado. Oh, my God, pero mira, mi mamá es mi debilidad, o sea, medita por el pelado, mi mamá es mi debilidad, y, ay, no sé qué. Decirte, o sea, mi mamá es mi debilidad, y me sorprendiste, fue algo que de verdad, nunca, cuando tú me dijiste a tu mamá, yo dije, ah, lo más seguro está llamando por teléfono. Ya, para culminar, ¿algo que tú quieres decirle a ella, que quizás tú no te atreves a decírselo así como en persona? Yo se lo digo todos los días, pero, eh, no, mi, tú eres mi debilidad, yo te amo, yo te adoro, de verdad que, eh, gracias. Como te dije ahorita, para mí es una de las mujeres más empoderadas de la historia, aguantarme a mí, no es fácil, pero al final del día, yo sé que ella hace lo imposible por entenderme, yo a ella, porque tenemos personalidades muy diferentes, pero yo te amo, de verdad, o sea, yo te amo, yo te lo digo todos los días, y nunca me voy a alcanzar a decírtelo, gracias por todo, por el apoyo, por todo tu amor, tú has sido para mí, tú has sido mamá, papá, hermano, tía, mi mamá para mí ha sido todo, o sea que, me agarraste fuera de base. Bueno, María Gélica, gracias, de verdad, eh, debo de felicitarte, porque realmente te he visto crecer, estoy sumamente orgullosa de todos tus logros, de tu trabajo, sabes que te aprecio mucho, que tenemos realmente una amistad de ya hace un tiempo, y que, de verdad, tú eres un ejemplo a seguir para todas las jóvenes, que, de verdad, quieren superarse, pero por el buen camino, obviamente, que es el del trabajo, el de insistir, persistir, y nunca desistir, y, de verdad, yo te felicito, y te deseo todo lo mejor del mundo, para mí ha sido un placer tenerte, conocerte, y que la gente te conozca un poquitico más. Gracias a ti, gracias por la oportunidad, y de verdad que me sorprendiste, me sorprendiste, muy feliz. Gracias, María Gélica, nos vamos a una pausa, y ya retornamos para la parte final de N y N. Gracias, María Gélica. En Ferretería El Progreso, para que no te quedes sin adornar tu casa, desde ahora y hasta agotar existencia, toda nuestra mercancía de Navidad está casi regalada. Quinaldas, muñecos, bolas, flores, Santa Claus, renos, muñecos de nieve, cojines y lencerías. Ven a buscar tus adornos navideños para que pongas tu casa linda y puedas aprovechar esta feria de adornos de Ferretería El Progreso. Además, participas en nuestra gran rifa, Ferretería El Progreso, todo lo de Navidad en un solo lugar. Es tiempo de Navidad. Tiempo de cambiar tu casa. Sala, habitación, cocina o exterior. Ven ahora y cambias todo y comienzas a pagar en 60 días. Porque en Yunei no pagas el primer mes. Son dos tiendas. Avenida Riva frente al Estadio Olímpico. Y Calle Antonio Guzmán frente a la B. Es tiempo de Navidad. Es tiempo de cambiar. Muebles Yunei, lo mejor para tu hogar. ¡Hey, hey, hey! ¡Feliz Navidad! ¡Te desea Muebles Yunei! A la hora de la construcción, AIH Industrial es tu mejor opción. Desde el 2004, dando soluciones de diseño y fabricación a todo tipo de estructuras metálicas, ingeniería y construcción. Edificaciones comerciales, naves industriales, puentes, techos en Alucinc en toda su variedad. Vallas publicitarias, escaleras metálicas, hierro forjado, showrooms, parqueos, estaciones de combustibles y más. AIH Industrial. Obras con criterio. Autopista Duarte, kilómetro cero La Vega. 809-242-6544. La mayor variedad de gomas para carros, jipetas, palas, tractores, montacargas, retroexcavadoras y camiones la encuentras en Centro Gomas Bello. Contamos con modernísimos aros para tu vehículo. Tenemos una gama de servicios. Reparación del tren delantero, alineación y balanceo computarizado, llenado de neumáticos con nitrógeno y baterías para vehículos e inversores. Visita el Centro de Gomas y Servicios más completo. Estamos en la Avenida Pedro Rivera, kilómetro 1 en La Vega. Centro Gomas Bello. Centro Gomas Bello. Para dar la experiencia de nuestro taller y laboratorio diésel, con más de 50 años, ahora es nuestro taller de servicios automotriz. Talleres Polanco. Centro de servicios. Cambio de aceite, alineación y balanceo, diagnóstico y reparación de tren delantero y mantenimiento en general. Para que mantengas tu vehículo rodando como nuevo. Talleres Polanco. Centro de servicios. Rápido, fácil y confiable. Visítanos en el mismo local de Talleres Polanco. Avenida Pedro Rivera. Teléfono 809-573-2660. La Vega. Talleres Polanco. Centro de servicios. Bueno, y ya lamentablemente hemos llegado a la parte final de esta edición de N.I.N. Estuvimos conversando con una joven emprendedora de nuestra ciudad de La Vega que promete mucho en sus diferentes facetas. Así que vamos a prestarle muchísima atención a María Angélica Marte que el 2018 para ella pues parece que va a iniciar con buen pie. Para mí ha sido todo un placer estar compartiendo con todos ustedes y recordarles que la próxima semana tenemos una edición muy especial con todos nuestros compañeros comunicadores donde los estuvimos invadiendo en sus hogares a ver cómo pasan sus fiestas de Navidad. Así que para mí ha sido un placer y nos vemos en otra edición más de N.I.N. N.I.N.